¿Dónde lo que sentí cuando la vi? Fue una alegría inmensa o mucho más No sé si fue algo extraño en realidad Fue el asombro de verla junto a mí No sé si la nostalgia revivió Nuestro amor para un momento así No sé decirlo Aquel momento ha sido para mí Algo que yo jamás podría olvidar Hoy me siento más fuerte y más feliz Tengo lo que he soñado así cesar Y entonces no devuelvo bienestar Y con razón nunca podré olvidar Aquel momento voy a recordar A recordar En aquella noche tan divina Ya no siento la pena De vivir tan solo Hoy te siento mía Para siempre mía Qué sensación cuando la vi ¡Qué sensación cuando la vi! ¡Qué sensación, ay qué emoción! Sentir tu cuerpo que me llena de pasión ¡Qué sensación cuando la vi! Y tú me quieres Y tú me quieres Y yo te quiero Porque esperar Eres todo mi deseo ¡Qué sensación cuando la vi! 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 Mi cuerpo entero se derretía cuando la vi! Mi cuerpo entero se derretía cuando la vi Si no te tengo yo no podría vivir cuando la vi Y hoy me encuentro muy contento Teniendo a esa mujer Me entiendo a ser dispuesto ¡Qué sensación cuando la vi! ¡Qué sensación cuando la vi!